Por motivo de este evento religioso, ya se han mantenido reuniones con las distintas agrupaciones y entidades que van a participar del dispositivo, llámese Ejército, General Mería, Defensa Civil, Bomberos, SAME y la Comisión Municipal de Estimbolla, a fin de organizar las distintas intervenciones que van a tener en lo que respecta a la subida y la bajada de la Virgen de Punta Correa. Por el momento estamos contando con 400 efectivos afectados, incluyen cuerpos, bomberos, buques de rescate, policías convencionales y los efectivos pertenecientes a la Unión Regional 3. Estas reuniones que se están manteniendo son a fin de organizar y administrar los recursos con los que contamos y obviamente tratar de expulsar los errores que años anteriores se han llevado o se han producido al haber su implante alipostivo.